Muy buenas amigos y secretarios de YouTube, soy Josh, bienvenido a nuestra sección de Blog Acordes. Vamos con el logo y comencemos con el video. Feliz martes y bendiciones para todos, estamos aquí en la sección de Blog Acordes donde vamos a aprender las canciones de nuestros videoblogs. Si aún no sabes cuándo lanzamos videos, en la parte de abajo hay un botoncito rojo, le dan suscribirse y activan la campanita de notificación para que te avicemos cuando hay un nuevo video, así sea de Blog Acordes o Videoblog. Hoy quiero arrancar con la suscripción porque muchas personas nos han preguntado oye, pero ¿cuándo lanzan videos ustedes? Ahí en la parte de abajo se suscriben y activan esa campanita para que le avisen cuando hay un nuevo video. Y hoy tenemos un recomendado de Blog Acordes escogido por ustedes. Ahí en la parte de abajo en los comentarios siempre dejen qué canción les gustaría que sacáramos los acordes. Así que, ¡vamos con los acordes! En la pobreza o en la riqueza te amaré. En la salud o en la enfermedad yo te amaré. En la tristeza o en la alegría, en la tormenta o en la paz. Ante todo y sobre todo te amaré En la pobreza o en la riqueza te amaré En la salud o en la enfermedad yo te amaré En la tristeza o en la alegría, en la tormenta o en la paz Ante todo y sobre todo te amaré Tú me amarás, yo te amaré Alianza eterna entre tú y yo Tú me amarás, yo te amaré Hasta que la muerte nos una más Nos una más, te necesitamos Señor En las buenas o en las malas te amaré En el pecado o en la gracia te amaré En la noche o en el día, en la fuerza o la debilidad Ante todo y sobre todo te amaré Tú me amarás, yo te amaré Alianza eterna entre tú y yo Tú me amarás, yo te amaré Hasta que la muerte nos una más Te alabamos, Señor Te alabamos, Señor Te bendecimos Te exaltamos Alianza eterna entre tú y yo, Señor Familia, familia, eso es todo por hoy Esperemos que haya sido de bendición para tu vida Recuerda compartirla en todas tus redes sociales Ya sabes que estamos en Facebook, Twitter, Instagram Y todas las redes sociales nos puedes conseguir También nos puedes conseguir en www.julyjosh.com A propósito de nuestra página web Quiero regalarles hoy un cupón de descuento Para que lo utilicen en nuestra tienda virtual 50% de descuento solo por hoy Así que aprovechen esta promoción Hoy hasta las 12 de la noche Hora de Colombia Y la pregunta de la semana es Ya la habíamos hecho hace algún tiempo Pero vamos a volver a hacerla Y es ¿De qué parte nos estás viendo? Escribe la ciudad y el país en los comentarios Y allí nos escribimos Hay un hermoso pajarito cantando, cantando, cantando Que no me deja grabar ¡Oh, Dios mío! No olviden suscribirse a nuestro canal nuevamente Ahí en la parte de abajo en el botoncito rojo Le dan clic y activan la campanita de notificación Para que te avisen cuando hay un nuevo video YouTube te estará avisando También quiero dejarte nuestro número de WhatsApp Para que nos escribas Solamente para eventos y conciertos Hay gente que nos está preguntando Oye, pero ¿Cómo los contacto a ustedes? Allí a través de WhatsApp y nuestro email Bueno familia, eso es todo por hoy Nos vemos el próximo martes Dios mediante Un abrazo para todos ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!